Ahora los pediatras recomiendan la vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 17 años. Como padre o tutor, posiblemente tengas preguntas, como ¿La vacuna contra el COVID-19 es realmente segura para los niños? ¿O es necesario que tu hijo se vacune contra el COVID-19? La FDA y los CDC han descubierto que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer es segura y han autorizado su uso para niños de 5 años en adelante. La vacuna contra el COVID-19 se recomienda para niños de 5 años en adelante, al igual que otras vacunas infantiles. Vacunarse contra el COVID-19 es la mejor manera de evitar enfermarse gravemente o tener complicaciones a largo plazo por el COVID-19. ¡Vacuna tu hijo hoy mismo! Para más información sobre las vacunas contra el COVID-19, visita nyc.gov-covidvaccine o llama al 212-268-4319.